Impactante. Piqué ha arrestado tras acusaciones de Shakira. ¿Qué oculta la estrella del fútbol? Es una crack en lo que hace, o sea, algo que era impensable, era imposible, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar esa paz tan inhalada. No sabes el por qué, se empiezan a torcer las situaciones, empieza a... La noticia que ha puesto de cabeza a España y al mundo del espectáculo es la detención de Gerard Piqué, ex esposo de la cantante Shakira y actual pareja de Clara Chiamarty. Tras ser denunciado por supuesta rudeza doméstica en contra de la artista colombiana. Shakira ha presentado pruebas del acontecimiento, y ha afirmado que se mantuvo en silencio por mucho tiempo, para proteger a sus hijos y a su matrimonio. Según la declaración de la cantante, Piqué la trataba muy mal, durante episodios de celos incontrolables, aunque la noticia ha sido confirmada por la prensa española aún no se conocen mayores detalles del caso. En los tres años, pues fueron un camino de rosas brutal, y el último pues fue un poco más complicado, y lo he dicho siempre, pero... Piqué, permanecerá detenido hasta que se demuestre su inocencia, o se fije una fianza significativa, por su parte los padres del exfutbolista han salido en defensa de su hijo, y han alegado que Shakira solo quiere dañarlo debido a su nueva relación con Clara Chia. Mientras tanto los fanáticos de la cantante colombiana, han expresado su apoyo y alegría por la noticia. Pero en España existe una gran preocupación por la reputación del famoso futbolista, que es conocido a nivel mundial, este caso ha generado un amplio debate y opiniones divididas en la opinión pública. Pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa, o sea, es lo que hay. Muchos se preguntan qué sucederá con la carrera de Piqué, y cómo afectará esta situación a la vida de sus hijos y a su relación con su novia. Además se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones, y si existen pruebas suficientes para llevar a juicio al exfutbolista, mientras tanto el mundo del espectáculo y la farándula se mantiene atento a los acontecimientos, y al desenlace de este caso que ha generado gran revuelo en la sociedad. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas presentadas por Shakira, y cómo avanza el proceso legal en contra de Gerard Piqué. Asimismo será importante analizar el impacto que este escándalo tendrá en la carrera de la cantante y en la vida de sus hijos, que ahora se encuentran en medio de una situación difícil y mediática. En los próximos días se espera que se conozcan más detalles sobre el proceso legal, y las pruebas presentadas por Shakira, así como el desenlace de la situación para Gerard Piqué y su familia. El futuro de la relación entre la colombiana y Piqué es incierto, pero lo más importante en este momento es garantizar la seguridad y el bienestar de la cantante y sus hijos, y llevar a cabo un proceso legal justo y transparente, que permita esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Piqué en las acusaciones de rudeza doméstica. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.